a la hoja chavales que tal estáis hoy me lo íbamos a divertirnos un rato con el celda breath of the wire estamos de aquí directamente en el jueguito me salió de coña dejé el juego aquí y me salió de coña el reno al lado así que logré desbloquear ya esto que lo estaba intentando ayer así que espectacular ya estaba justo al lado de esto y digo voy a hablar con el cantante este y tiene pinta de que por aquí hay también una semillita colo así que habría que buscarla pero creo que el objetivo de hoy debe de ser ir a por a por la espadita así que vamos a poner rumbo a la espadita con este ya tengo ocho símbolos de valía o debería tener ocho símbolos de valía las tres claves a ver vemos todo desde arriba que va a ser mejor vale eso le da solo ahí desde aquí claramente no llegaré no 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 llego volando ni de palo vale que tres claves necesito tú 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 a necesito sé que con el rayito le golpeó a esto pero y qué pasa si al golpear vamos a ver qué armas tengo si voy a golpearle con esto porque me dijisteis que necesito vale se ha movido eso para ahí a ver que vuelvo ahhh se va girando va pues fácil y sencillo vamos a coger primero el cofre vale vale le dejo una bombita y ya está espada al rayo que me viene genial vamos a dispararle a mi mierda que no tengo equipado nada por culpa de la de la caza del hierro vale aquí entiendo que pulso esto y se me abre y entiendo que con una simple bomba no es eso suficiente que los viajes vamos a ir vamos a ir otros y se nos lo va a abrir su sistema si lo puedo ir a salir para subir y engancharme? Yo creo que sí. Puede ser. Voy a decir que no a recuperar mi flechita. No me fastidies que no... Ah, sí. Me decía yo. Cómo no voy a poder. ¿Qué tal Ronnie? Muchas gracias, Ronnie. Gracias por ese maravilloso follow, compañero. Y gracias, Juan Ruiz, por ese like. Bueno, bastante, bastante easy. No sé si hay algún cofrecito más. No me veo. Fijaos si hay algún cofrecito más oculto. Que no he visto. Yo creo que no. Y si lo hay, pues mira, me lo pierdo. Ahí estamos. Otro simbolito de valía. Ya tengo ocho. Me da para dos corazones más, para ir sobre seguro con lo que me dijisteis. Y creo que tengo que... debería cocinar. Porque creo que no tengo nada para cocinar. Así que nada. Voy a por la espadita de camino. Yo creo que debo hacer ahí mis cositas. Imágenes... Álbum, cámara... Mira, ya es de día y todo. Espectacular. Espectacular. A ver, aquí había otros... otros santuarios. Si voy por aquí, ahí arriba, yo creo que hay otros santuarios. La cabrita. Mira, ya hay algo por aquí. Mira, una setita robusta. Me vendrá muy bien para cocinar. Esto no se puede coger. Vamos a... A ponernos bien de esto. Ah, no, mira. Está ahí abajo, el este. Qué espectáculo, ¿no? Va, paso. Oh, qué pena. Y escudo no tengo equipado, así que... Vamos a equiparnos... Un escudito. No tengo ni que subir, solo tengo que bajar. Y... Mira dónde está el alce. Oh, perra, pues te voy a cazar. Toma, carnecita rica. Y setitas ricas, aquí. Yo creo que es el que... El que estaba buscando. Vamos a saltar bien. Vamos a ir primero desde aquí. A ver si veo... Joder, maldita lluvia, tío. Llevo un par de días de solo lluvia. Sí, sí, amigo. Si a eso voy. Si a eso voy, chavalote. Turun, 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 turun. Oh, mamá. Mira estos pinchos. ¿Por dónde es la entrada, tío? Que no la he visto. ¿Por dónde es la entrada, tío? Por aquí es la entrada. Por aquí es la entrada. Por aquí es la entrada. No hay que estar malgastando ahí. Que da igual, tío. Si se entra fácil. Mira que viene. Y me guardo la partidita. Gracias, Rony. Compañarín. Gracias, Rony. Compañarín. Cinco llamas. Depende del que golpe se mueva hacia un lado o hacia otro. Eso parece de madera. ¿Los podré quemar? ¿O qué? Vamos a intentar con uno. A ver si se quema. Si se quema. Jejeje. Confirmado. Arcozora, quince de larga durabilidad. Es que este es quince por tres. Ah, voy a quitar este. Pues nada. Vamos a coger este aquí. Un ópalo. Bien. Tengo que quitar ese agua. Entiendo que no sirve cualquier. Bueno. Voy a hacer la prueba. Venga. Entiendo que esas dos. Vale. Si yo le golpeo. Epa. Con una flechita a este. Que se mueva para ahí. Y disparo una flechita de fuego. ¿Cuál falta por fuego? ¿Cuál falta por fuego? Falta uno que está abajo. Vale. Tendré que cortar el agua con el hielo y ya está. Tendré que poner esto boca abajo. Es que el de abajo no lo encuentro. Abajo entiendo que está abajo del agua. Ah, vale. Me falta este. Ah, es que este no se prendió. Joder. Joder, macho. ¿Por qué no me dejas...? Vale. Hola, Jonathan. Pues muy bien. Aquí pasándonos el santuario y voy a ir a por la espadita. Vale. Vale. Pues perfecto. Esto ha sido mucho más sencillo de lo que pensaba. Genial y maravilloso. Y ahí arriba de la montaña, al otro lado de la montaña, hay otro. No, creo que este ha sido tan rápido que igual voy a por él. Ha sido dos en quince minutos, creo que está bastante bien. La verdad. El otro está por aquí. Muchas gracias, Jonathan. Siempre he creído a Zelda. ¿De qué consola es? Eh... Este es de Nintendo Switch, compañero. Muchas gracias. ¡Epa! Por estar viendo. Por ese fue el compañero. Mira que bien. Me va a costar subir por aquí por la tontería de la lluvia, tío. Y son dos horas de lluvia. Espero que no me den mucho la matraca a la lluvia, la verdad. Sé que no tengo que escalar mucho, pero... Me apetecía escalar por saber que había ahí arriba. A ver en cuanto muere un toro. No, no muere de una. Ah... Ah, por abajo se supone que voy bien. ¿Qué tal, Dani? Compañero. Hoy sí que me animo a por la espada, eh. Pero primero voy a ir a por otro santuario que hay aquí al lado. O se supone que hay aquí otro aquí al lado. Así que... Voy a ir a por él. Alex, Mese, muchísimas gracias por ese maravilloso follow, compañero. Acabo de empezar el directo hace 15 minutos. Siempre suelo empezar sobre esta hora, cerca de las dos horas españolas. Así que guay. ¿Qué tal, Izan? Chavalote. Amigo mío. ¿Qué tal te encuentras en esta maravillosa... ...tardecita? Aquí haciendo la tarea. A ver qué te toca hoy. Y esto no se... Ah... No se puede coger. Mira, un acolog. ¿Dónde? ¿Por dónde va? Ahí está. Joder. Que haya 900 de estas. Y tengan a 27. Manda huevos, eh. Y que no haya encontrado otra vez al tío para... Creo que está en el bosque. Y esto está donde me sube. No me da para escalar. Y esto está donde me sube. No me da para escalar. Creo que está por aquí ya, eh. No me está pitando, pero... Creo que está por aquí. Eh... Vamos a hablar con este. Ah, igual es de los que está escondido. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Geografía, mate, inglés. Mate, yo te puedo ayudar perfectamente. Creo que me acuerdo. Qué gran sorpresa. Jamás imaginé que me toparía con otro almanterrante. Habéis conseguido llegar hasta aquí. También es una zona... ¿Qué hora es aquí? Las dos. Justo las dos de la tarde. ¿Os gustaría que tocase? Sí. ¡Oh! Le agradezco el interés. Procederé a cantar. Vuelan las rocas y el viento todo abarca. Al brillo de la marca... ¡Ey! Mierda. De salida... A marca sur calma eólica... A ver. Volar las rocas... Es imposible. Y que serán las alas del monarca. Qué bien. Aquí en el salvador son las diez de la mañana. A esa hora me levanté yo hoy. Vale. Se supone que me tengo que meter... En esta corriente de aire, ¿no? Me elevo por aquí. No, no, no. Verdad. A ver. Vamos a coger los cangrejos ya que estoy y ahora rompo eso. Vamos. Anda, aquí te ven. Tío pesado. Eh... Que... Tengo un mandoble o algo así que no me interese. Este. A ver, a ver, a ver. Cómo me monto esto. Igual no tenía que haber corrido. Pero bueno. El ojo... Mira. Joder, una dorada de cada. A ver. Alguien sabe cómo tengo que hacer esto. Le voy a pedir que me la vuelva a tocar. Se ve más sencillo. A ver. Tócala. Mira, y ahí tengo que romper algo. Al brillo de la marca despliega las alas del monarca. De salida. Amarca. Surca la mar... Eólica. Tengo que salir desde ahí. Y aterrizar ahí. Se supone. Vamos a romper eso de ahí. La verdad es que esa luna es preciosa, tío. La iluminación del juego es brutal. A ver. Vamos a romper. A ver. A ver. ¿En serio? Porque aquí hay otra corriente de aire Y de esta ¿Dónde tengo que ir? ¿Esta tendrá que ir a algún lado? No me da para ir Un santuario, sí Pero si veo que tardo mucho, me piro, ¿eh? Ya te lo digo Vale Es un puzzle Tendré que volarlo todo esto Pero me faltará algo más por abrir, ¿no? Mira, ahí hay un campista O esto es una tienda sin más Uy, cuando pone guardando por algo es Joder, macho Te quería golpear Siempre me pasa igual con estos, tío Tendré que ir, ¿no? Tendré que ir Este pesado, cállate. Mira, y a este, al golpe, mierda. Guau, amigo, es genial el juego que ganas. El juego muera un huevo, tío. Sí, he visto el cofre, tranquilos. A ver qué me da esto. O sea, en rupias o algo así es una mierda, tío. Un rubí. Bueno. No, no. Lo equivalente. No. ¿Qué? pero si le estoy dando a esto. Muchas gracias Joe Yared, compañero. Qué pesado. Y tú, ¿dónde te vas? Torro inmundo. Vale. Escudo de viajero, anda ahí que te den. Encima de viajero. Vale, si no me queda ninguno más, voy a intentarlo. Ah, sí, 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 ya estoy viendo dónde tengo que romper. No está chovendo, así que, papacinho, teño unas vistas. Con esto ya se me abre, no tengo que volarlo. No, pero me falta un algo. Me falta una corriente más de aire. ¿Por qué siempre pienso que aquí, en medio de esto, hay un Colog? Y no lo sé hacer. A ver, por ahí bien, entra. Mira, ahí arriba. Ahí está. Es lo que me falta, yo creo. De ahí no. Me faltará eso. Sí, ahí sí. Sí, 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 amigos. Ahí está. Ahora solo tengo que volarlo. Vale. Y ahora, de esto, yo creo que necesito encestar. Ahí, tío. Siempre lo he pensado. Tienes que lanzar una roca en medio de las piedritas. Pero hubo una vez que yo creo que lo... No, muy mal apuntado. Ya sabéis que el baloncesto no es lo mío. ¡Joe! No, mierda. Muy fuera. Voy a gastar todas las piedras y no lo voy a encestar. ¡Venga, tío! Ahí sí, chavalotez. Vale. Logrado. Y ahora solo necesito tirarme aquí en medio y que me lleve lo que viene siendo el aire. Maxwell, bienvenido, compañero. Hola. Se supone que solo volando así, suficiente para hacerlo, ¿no? No, 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 no. Cago en la madre que me parió. Pobrecita ella. Con a gusto que se quedó al echarme de ahí. No sé qué leches he tocado. No sé qué leches he tocado. Tío, porque ahora no veo ningún pez. Tío, porque ahora no veo ningún pez. Voy muy bajo. Voy muy bajo. Yo creo que antes tampoco toqué nada. Simplemente iba muy bajo. Joder, pues antes fue desde ahí, ¿eh? Fue desde arriba, de todo. Igual tengo que esquivar esa piedra, pero tengo miedo de, al tocar esa piedra, de irme a la mierda. Y con el poder de... No, aquí me vuelve a dar. Pues nada, hago lo del poder de rival y ya está. No me complico. Se supone que no sirve, pero intentémoslo. Si sirve, sirvió. Y si no, pues un intento menos. Pues sirve. Vamos ahí. Hasta luego, Izan. Buen provecho. Buen provecho, chavalote. Al lomos del viento. Espero que se le facilita la prueba. Al final... 20 minutitos he estado por hacer esto. Ojito. Bueno, pues uno menos que... Que tengo ahí que hacer. Al otro lado, en la montaña de ahí arriba. En esta montaña hay otro. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Que en verdad sí que podía acercarme. Yendo aquí, yendo hasta ahí. Pero bueno. Vamos a por la espada. Es que pretendía coger más moviditas antes de ir a por esto. Me gustaría tener gran parte de los santuarios y tal hechos para tener más resistencia y corazones contra Ganon. De ayopa. Que no da polla. Que no da polla. Mandoble de fuego. Pues es... ¿Qué quieres que te diga? No voy a coger. No es un mandoble de fuego. Tengo un mandoble de fuego, pero no... Mira, me quito este. Descartamos. Y ya está. Me... Me hay inconveniente. A ver. Últimamente no encuentro nada de esto, pero... Siempre hay que ver por si acaso. Yo creo que solo en uno me salió lo del cofre secreto, tío. Y creo que voy a volar hasta junto de Ipa. Me cojo ahí... Que sé que hay ahí una... Una para rezar. Así que me cojo dos carzoncitos más para ir sobre seguro. Esto me cura. Que tampoco pasa nada, porque realmente como... He hecho lo que he hecho. Y no pasa nada. Vamos allá. Y ya ponemos rumbo a la espadita. Ya me decís por dónde voy y tal. Y ya pongo rumbo a la espadita. Creo que el bosque está en el centro. El bosque creo que está... Aquí. Como no tengo esto desbloqueado... Y creo que la torre está como por aquí. ¿Verdad? Yo creo que puedo saltar a esta torre de aquí. Y de aquí salto a la otra torre y de ahí al bosque. Yo creo que va a ser lo mejor. Aquí hay algo. No me acuerdo el qué. Así que primero vamos a junto de Ipa. De Ipa... Aquí creo que sí. Sí. Aldea Kakariko. Teletransporte. Así que perfecto y maravilloso. Ahí está. Bueno, vamos al santuario. Cogemos un par de manzanitas. Y voy a hablar con Ipa. A ver qué me dice de lo del casco. A ver si me dice algo de lo del casco. ¿Verdad? ¿Verdad? Compro también flechas. Que no me cuesta nada. Aunque ahora no lo recuerdes, ya te enfrentaste a ganar el tal y perdiste. Vale. Qué curioso. Ya has puesto la túnica del elegido como si hubiera viajado al pasado. Debes salvar a la princesa como sea. Va. Y no me dice nada de lo del casco, tío. Vamos a coger estas manzanitas de aquí. Ah, y debo cocinar, que me conozco. Más corazones. Más corazones. Y más corazones. Más corazones. Más corazones. Por Dios. Y con estos ya tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Y con este, quince. Creo que lo habéis sobrado. Por lo que me habéis dicho. Y si aún encima encuentro dos... Dos santuarios más, pues mira. Me coge uno de resistencia. Venga. Voy a cocinar un momento, porque no tengo ni una comidita. Hago tiempo para que se me recuperen las cositas. A ver. Esta alita... Nunca la utilizo. Si sabéis alguna receta... De hecho voy a buscar. Receta... Breath of the Wild. PDF. No hay todo. Guía de cocina de todas las recetas. A ver si puedo cocinar algo. Tu, tu, tu. A ver. Comida congelada, asada, listado de recetas. Si cocina de tipo. Vale. Recetas tonificantes. Recetas recias. Nah. Manzana, frambuesa, cualquier fruta. Trigo, que no tengo. Y tal. Eh... Cualquier dorada. Caracol vivaz. Arroz de hirule. No tengo arroz de hirule. Manteca y alita. Joder, macho. Y no tengo el arroz de hirule. Qué caca, ¿no? Qué rabia. Arroz de hirule no tengo. Trigo tampoco. Leche fresca tampoco. Cualquier carne, cualquier pescado. Y esencia de monstruo. A ver, tengo... No, no, no. Coger cualquier carne, cualquier pescado. Y esencia de monstruo. ¿Cuál es la esencia de monstruo? ¿Esencia de monstruo sirve esto? Me entiendo que sí. A ver. Esa niña sabe recetas. No, esto va a una mierda. Voy a cocinar un montón de platos riquísimos. Ya voy. Ahora voy a desganchar. Me duele. Joder, macho. Pues no me ayuda. Amiga, esta no ayuda, ¿eh? ¿Cuál es la esencia de monstruo, tío? Porque tengo muchas cosas, pero nada de esencia de monstruo. Tengo hasta una escama. Cualquier rábano, sandía, hálida, fruta, electro y leche fresca que no tengo. Leche fresca, trigo que tampoco, trigo que no tengo, trigo, trigo, arroz que tampoco, carne XL, arroz que no tengo, arroz, arroz. Pues nada, voy a seguir haciendo cualquier cosa porque no tengo ni trigo ni arroz. Así que todas las que tengo aquí, pues nada. Trigo, 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 arroz, me cago en la mierda. Leche fresca que tampoco tengo. Nada, soy un desgraciado. Soy un desgraciado. Manzana y manteca de cabra. A ver. Manzana, cogemos, vamos a coger cuatro y manteca de cabra. Manteca creo que me quedan dos, efectivamente. Miel tampoco tengo. Calabaza robusta. No sé si tengo calabaza. Y menos, si la tengo, no sé si la... No, no tengo calabaza y menos robusta. Así que de poco me sirve. Pues nada. No tengo miel tampoco. Especias gorón tampoco. Si es que tengo que comprar. Cualquier verdura, hierba o flor, más especias gorón. Carne XX... Carne y alita. Vale, pues nada. Vamos a coger alita. Vamos a coger dos y le vamos a poner... Estas, venga. Y listo. Vale. Puedo hacer... Pescado al vapor. Cualquier carne... Con cualquier pescado. Me dicen por aquí. Para que me salga una brochetita rica. Ah, voy a ir... Oh, perfecto. Pues eso sí que me ha molado. Vale. Pues vamos a coger... Que no, dejar. Coño. Tres y dos. Ya que están tan recios... Cocinan un momento, eh. A ver, vamos a probar con cangrejo. Voy a probar con cangrejín. A ver qué pasa. Vale, ha julgado a César. Vale, protectora. Vale. Tenía por aquí más carne, creo yo, ¿no? ¿Y ha gastado toda la carne? Ah, no. Aquí está mi carne XL. Cogemos dos. Y... Vigoroso, venga. Y otra de carne. Para que no... Tal. Vigorizante. Vigorizante. Me está dando bien, eh. Los lagartos estos también se pueden hacer algo con ellos, ¿verdad? Vamos a coger esto. Y... Tengo... Tres can... Venga, cangrejos recios. Vamos a darle ahí de... Tómalo. Coger... Coger... Se podía cocinar esto, ¿no? Robusto. Vale, protectora. Y creo que no me queda más carne. Ah, sí. Me quedan dos de carne. Cogemos estas de carne. Y sigiloso, venga. Por lo que pueda pasar. Tardo nada, tardo nada en cocinar, chicos. Vale. Buena carnecita, ¿eh? Y las frutas... Manzana, por ejemplo, con plátanos recios. ¿Me da algo recio? Porque así lo voy mezclando. Frutas pochadas, vale. Guay. Así que me da... Puedo ir combinándolo. Así me dan cositas. Coge grifón vivaz. Trufón vivaz, en primer lugar que quieres poner. Pero ya he gastado toda la carne, tío. Joder, macho. Qué pena, Raúl. Qué pena, Raúl, tío. Llegas un poquito ahí... Justito de tiempo. Vale. ¿Puedo mezclar setas y fruta? Hola, Izan. ¿Sabes si puedo mezclar setas y fruta? Izan. Por ejemplo, manzanas con setas. Pero sale algo... Por ejemplo, puedo coger esto. Esta zanahoria rauda y si encuentro algo raudo... Este bulbo era recio. Igneo. Vigorosa. Estas velletas sin más. Vivaz. Sigilosa. Electro. Rauda. Venga. Ah, sí. Grifón. ¿Qué es grifón? No tengo grifón. Creo que sale una brocheta de setas, pero no sé qué. Y estos vigorosos también. Yo creo que se pueden cocinar. Yo creo que estoy dejando de cocinar muchas cosas que podría, ¿no? Valle a Ignea con hierba Ignea. Y... Gelatina Ignea. Bueno, invento. No, sale mierda. Comida sospechosa. Una mola eso. Vale. Vamos a coger... Lubina de Irule. Con cangrejo recio. Doradas recias. Y vamos a meterle alita, venga. A ver qué sale. Uh, cangrejo a la parrilla recio. Qué rico, ¿no? Un cangrejito ahí a la parrilla. Tres manzanitas con dos setas robustas. A ver qué sale. Vale, bien. Mira, tengo aquí dorada robusta. Bulbo robusto. Rauda. Rábano vivaz. Fruto de árbol. Recia. Quiero robusto. Todas esas comidas tendrán potenciadores. Ya. Pescado al vapor protector. Cuatro minutos. Guay. Eh, ¿tengo ya muchas comidas o qué? No, no tengo muchas. Pero bueno, creo que voy a parar ya. Porque me estoy rayando. Rábano vivaz. Rábano vivaz. Grande. A ver cuánto me da esta, sí. Creo que ya está por hoy, ¿no? Hay que cocinar. Uh, al máximo más 19. Acabo de alucinar. Tengo más... No tengo más. Trufa vivaz. Y esto es Rábano vivaz. Muchas gracias, Javier Ortiz, compañero. Ay, 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 ay. Más 19 corazones. Esa la tengo que bloquear hasta... Hasta Ganon, ¿eh? Más 19 corazones pone esa. Más 19 corazones. Ah, vale, pero tengo un límite. Más 15. Vale, yo creo que te duplica los corazones que tú tengas. Coge dos setas y una trufa vivaz. Y carne de caza. Pero no tengo más carne. Si el problema es que ya no tengo más carne, Ethan. No me queda más carnecita. A ver. Voy un segundo aquí. A ver qué me dice. Si encuentro ahora algún animal, lo hago. Lo trato de cazar y lo hago. Vale, Ethan. ¿Y trufa vivaz tengo? Sí, ¿no? Aquí arriba... Hijo puta, no te escapes. Fuck. Uy, calladitas. Para conejos espectrales estos, el sigilo. Yo soy poco sigiloso. Ya habéis visto que yo soy poco sigiloso. Vale, creo que ya no hay más hadas. Vamos a coger esto de aquí. Por si acaso... Princesa de la calma me pedía para mejorar algo. Siempre. Y creo que es la chaqueta de Hyrule. Rábano. Uy, rábano, zanahoria. Ríoza. A ver si puedo mejorar algo. Que me vendrá bien, creo yo. Así que como nunca me acuerdo. A reforzar. Esto... Me falta un cuerno... El cuerno de Faren, que eso es el dragón. Esto no sé ni lo que necesito. No lo puedo reforzar. Capucha de Zora. Venga. Refuérzamelo ya. Omitimos esto. Permite ejecutar torbellinos. Perfecto. Pero eso yo creo que ya lo podía hacer al tener las dos... Tal. A reforzar. Y esto que necesito ahora. Lubinas de Hyrule. Diamante. Solo tengo un diamante. Lubinas de Hyrule. Gelatina e Ignia. Solo tengo tres. Si es que no puedo... No puedo tirar nada, tío. Si es que... Esto no lo puedo reforzar, en serio. Gelatina... Gélida... Gelatinas gélidas e Ignias. Necesito. Pues cuando... Va, que tampoco me incumbe mucho. Pero esto no sé que necesito, tío. Sin el poder de... Ah, de mis hermanas. Eh, no. No, 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 no. Que no, que no, que no, que no. Pero no sé dónde estaba la montaña esa. Hay una montaña en la cima de un lago que hay unos rupinejos de esos. A reforzar. Vale. Esto, que me lo... Tal. Chuchos... Gélidos e Ignias. Necesito matar. Muchos, sí. Y necesito más hadas. Igual me tengo que ir a buscar hadas después de la espada. Ahora mismo voy a por... No puedo reforzar más. Vale. No tengo vestimentas. Vale. ¿Y qué necesito para reforzar más esto? ¿Otro diamante, tío? Pues esto me interesaba, eh. Un diamante más. Para guardarme esto para... Los ancestros. Vale. Es que las gelatinas también... También... Las he gastado. Vale. Creo que lo ideal sería ir aquí para ir a la torre de aquí, que estaba por aquí. Y luego ya subir al bosque. Así que voy a volar a esto de aquí. Creo yo. Creo que de camino me puedo encontrar un santuario U2. Y una aposta. Que no sé si ya la he descubierto esa aposta. Creo que no. No, porque la aposta está al lado de la torre. Y en el bosque hay como cuatro santuarios. Así que... Lo siguiente que voy a hacer va a ser coger resistencia. Las gelatinas te dan el síres chulos. No, hay una aposta aquí abajo. Y no sé por qué no la veo. Como detrás de esa lava, ¿no? Tengo que ir. ¿Y la torre por qué no la veo desde aquí? Pensé que la vería desde aquí. Vamos a ver. Pues mira. Ahora mismo está buscando lo de la aposta. ¿Por qué estoy dentro de la montaña? ¿Alguien me lo explica? ¿Está aquí dentro o qué? ¿Hay aquí dentro un santuario? Voy a ir hacia allí. A ver. Ah, coño. Sí, está ahí. Voy a subir eso y salto volando. Y ya está. Que todos los problemas sean esos. Usa mi poder cuando lo necesites. Por supuesto, compañero. Vamos allá. Recupérate. Recupérate. Y ahora voy ahí. Uy, pensé que la liaba. La aire está demasiado caliente. Tengo que tomarme... Vale. No voy a quemar en nada. No me quiero quemar. Me tengo que tomar aquí cosas resistentes. De temperatura. ¿O qué pasa? Poder del equilibrio. Justo lo que yo no tengo. No. Esto es lo que necesito yo. No se puede. No se puede. No se puede. El equilibrio. Y claro. Si se me rompe esto. Puedo. Y no he comprado las flechas. Se de burro. ¿Por qué no le estoy dando? Hola, salita. Llave pequeña Perfecto Vale, muy bien Vale, tengo que hacer sí o sí esto A ver, tío pesado Joder, machiño Por aquí ¿Qué pasa? Y no me engancho ahí, tío Oh, y no se mueve Estupendo y maravilloso Tengo que subir ahí Y no sé cómo Entiendo que es con la mierda esta Pero... Voy a hacerlo así Vale Y ahora entiendo Qué liado Porque no puedo Ahora no me entrará ahí Para golpear A ver, no era complicado Mandoble de caballero Y ahora me da 43 Estos mandobles Esto qué Anda Quitamos esto Ya tengo uno de estos Y otro de este Vamos a llevarlo en el mandoble este Que me da más 5 de ataque Me voy a repetir, seguro Vale Vale Esto Tengo que bajarlo No, mierda Esto Esto No hay ningún cofrecito más Ofrecido por ahí No Ya está Y punto Me he hecho un poquito de daño Pero que le den No hay nada aquí detrás Nada Vale, pues Mirad Qué bien Y ahora me teletransporto rápido Porque si me voy a quemar El culete Pues como que no mola Y ahora me queda Uno más Para una de resistencia Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga ya Me teletransporto aquí Antes de quemarme Me ha curado ahí un poquito Hola Pollo Encantado de tenerte por aquí Compañero Muchísimas gracias Por presentarte por el canal Vale Tengo que ir en esa dirección Pero claro Tampoco me quiero quemar Visto lo visto Igual tengo que dar un pequeño rodeo ¿No? ¿Cómo estaba haciendo? Porque visto lo visto No me quiero quemar Y si voy por arriba Y si voy desde aquí Por arriba Igual es mejor Venga Voy a ir por arriba Para no quemarme Chicos Para no quemarme Lo único que no quiero es eso Quemarme Qué bien Cuarenta y siete santuarios Si en esto hay otros tantos Ah, y aquí necesito una estrellita ¿No? Necesito ver una estrellita Desde este ojo No sé si tengo que sacarle una foto O simplemente verla Esto es lo del Xenoblade Y no sé si tengo que ir A coger ese o Que sale ahí Vamos a ir rápido No vaya a ser Sí, sí, sí Por el camino de al lado Del castillo Uy, uy, uy Solo espero que no esté activo ese Es un cofre La madre que me parió Vete a la mierda, hombre Vete a moras enseguida ¿Y la flecha que me disparó? Cofre del tesoro Nah, vete por ahí Chaleco de buceador Este Pues creo que hay Tres cosas en total Bueno, tiene su lógica Que sean tres Una para cada parte del cuerpo Vale Después de esto Eso es lo que Debería haber hecho Nada No voy a tentar A la suerte Este ya lo examiné Y por eso no me da nada Esto lo examiné Anda, mira Necesito gelatina Igne Ahí No te necesito a ti No sé por qué Nadar Ah, bueno, claro Que vine por aquí No sé por qué Me da lo de nadar Del Xenoblade La verdad Es algo que me Intriga Nunca he jugado Un Xenoblade Conozco qué juego es He visto algún vídeo He visto alguna cosita Pero nunca lo Nunca lo he jugado Sí que me ha llamado la atención Pero No sé Si muevo esta piedra Que me da Entiendo que con el paralizador Si le golpeo con algo Que no me interese mucho Que se rompa Que no me importe mucho Que se rompa Vale Esto tiene pinta de Colog Y ya está Vale El bosque Colog Ve por los caminos De al lado del castillo Pero ¿Y por qué no voy por arriba? Ay, no le he dado Tengo que No tengo Flechitas bomba Tengo que comprar Ah, que se fue Su madre No, lo del Xenoblade Es una simple colaboración No tengo comprado Ningún DLC No, lo del Xenoblade Y qué mal No te he callado Pesado Que tiene flechas bomba Este pavo ¿Qué me estás contando? Tampoco Quería Ponerme más protector Pero No me Flechitas de esas Hijo puta Tú te he callado Eh, pues este Y dame la botella Flechitas Joder Qué caca ¿Dónde está Para subir de esto? No llego ¿Puedo subir por aquí? ¿Por dónde subo a esto? ¿Qué pasa? ¿Lo quemo sin más esto? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale Si rompo esta madera ¿No puedo romper esto? Joder, macho Que poco me duran Los arcos, tío ¿Por qué no usas el poder de Urbosa? Porque no me apetecía Gastar el poder de Urbosa, tío Para esta mierdecilla La verdad No creí que fuese necesario Uf Y al borde Calabra ¿Eh? Claro que no tengo sitio Tendré alguna mierdecilla metida Tengo ¿Me dijisteis? Bah Tampoco Me sirve mucho ¿Me dijisteis Que necesito Me he desviado Tengo que ir hacia ahí Necesito la antorcha Así que Me llevo la antorcha Qué gracia me hacen estos Aúllan Pero después se piran Corriendo A la mínima que matas uno, tío ¿Por qué me estoy yendo Hacia allí? Si tengo que ir hacia allá Muchas gracias Pollito Por aquí No Grillitos de estos Había uno que me pedía el electro Era lo que estaba buscando yo En verdad Que es ese fruto tan grande Que hay ahí Un cologe En esta piedra No tiene pinta ¿No? Y es que Cada cologe es diferente Parece O van por tipo Si no lo recuerdo Si se parecen o no Por aquí Por aquí creo que hay cerca Un santuario Fuck ¿Y ese ruido? Es de la bestia Qué burro soy Vaya lagarto, chaval Demasiado tranquilo esto ¿No? Tiene pinta de que este agua Está un poquito caliente ¿No? Va a dar gustito Darse un bañito ahí ¿Eh o qué? ¿Y esto qué? Estos son Pilar del vapor Éramos duros Raudos Pilar Si quieres probar tú también Habla con mi hermano mayor Entiendo que es este Estaba entrenando Pero hace tanto calor Que no se puede hacerlo Ojalá fuese un orni Me gustaría llegar arriba volando Vuelvo a hablar con este Vuelvo a hablar con este ¿Debió? ¡Vamos! Te encuentras en el lugar extremo de nuestra tribu, venimos a trabajar el cuerpo, ¿te podrías apartar? No pienso moverme de aquí, esta es una parte donde solo los Goron Jornido pueden subirse, es decir, Goron como yo y mis dos hermanos, vale, ahora que me fijo en ti, me pareces mucho a un tipo, pero debes go a entrenar, si eso mismo, si superas el entrenamiento, me apartaré de aquí que dices, vale. Pero te advierto que no es... te explicaré, las reglas no podrían ser más simples, tienes que situarte en la parte de abajo del pilar, empezar a trepar hasta aquí arriba, bueno, no parece complicado, pero tiene truco, debes hacerlo dentro del límite del Gorotiempo, Y no consiste solo en trepar sin más, mientras escalas, debes ir cogiendo las Gororupias que veas, para superar la prueba deberás conseguir una cantidad mínima, la idea, la idea a medio camino, las rupias no las quedo yo, es decir, vamos a poner a prueba tus límites físicos y mentales, lo pillas, Hola Mayra, ¿estás aguantando el calor con el Isir? No, no necesito por ahora eso, acepto, debes hacerte con 100, vale, adelante, Y es un directo, vale, adelante, Lo peor va a ser como me caiga Que yo soy muy dado a caerme ¡Uff! ¡Uff! ¡Catorce! A ver, entiendo que el tiempo está... Mega mascado Pero llevo pocas, ¿eh? Ah, vale, ahí hay una rojita Que no sé cuántas da, pero supongo que... Veinte o así Veinte, vale Como dice Que debo de coger todas Si luego necesito usar el poder de Urbosa Supongo que... Podré Tengo que coger rupias y llegar arriba Tengo que coger rupias y llegar arriba Creo que me deja una ahí abajo, pero... Supongo que me tiene que dar tiempo de sobra He visto ahí una roja Como me falte solo esa, me muero Para completarla Con eso va a ser noventa y siete No, sí, ya está de sobra Voy a pararme aquí por reponer un poco de esto Cojo esta y ya subo arriba de todo Vale Al sur de Gordón en una mina consigues la armadura inífuga Vale Gracias Todavía no he ido No me he planteado ir a por la tercera A por la cuarta bestia Todavía Tienes valor de... Hermanos y más Puedes enfrentarte a la prueba Vale Avísame cuando creas que tiene... Agallas para el reto Completada Estos parecen rubis que podía robar, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa armadura inífuga? Bueno, supongo que una me la darán Y otra la necesitaré Entiendo Un cofrecito Qué rico Mandoble de hielo Creo que tengo otro de hielo Y no me... Tengo otro Pero ¿por qué este tiene...? Es que este tiene 43, tío Y me... Bah Es que no quiero más mandobles Prefiero espadas Vale, 600, 2700 Es decir, necesito 3300 rupias Vale Y entiendo que es súper interesante conseguirla Vale, ya tengo para resistencia Esta vez creo que me voy a coger resistencia Ya tengo 15 corazones Y creo que sí que voy a ir a por resistencia Amigos míos ¿Lo hago ya? Voy a por resistencia ya para el bosque Igual me viene bien, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Y es teletransportarse Tampoco es que vaya a perder mucho tiempo Sí, venga Voy a ir a un momento por resistencia Que no tardo nada Total Hasta... Se tarda ahí dos minutitos Voy a por una más de resistencia Y listo Gracias, Mayra Por pasarte otro día más aquí Al... Al canalcillo Al directin Se agradece en el alma Oh, no se han repuesto las manzanas, tío Las que son fáciles de coger Resisten Venga Y ya me quedo limpio de resistencia De símbolos de valía Tienes que cazar 10 lagartos sinifugos Vale Hola, Abner ¿Por qué... Tienes siempre el casco? Eh... Porque me mola, tío ¿Te has visto qué pedazo de diseño? Mira Está guapísimo el casco, tío ¿No te mola? A mí me mola la hostia Ahora mismo no hace falta Porque... Realmente... No me van a caer rayos Pero bueno Una forma de conseguir rupias Es cocinar 5 carnes XXL ¿Y luego se puede vender esa carne? Pensé que solo se podían vender materiales Si se puede vender esa carne Está guay A ver Si estoy en la dirección correcta Tengo que saltar por ahí ¿Hablo con los de abajo? Yo creo que no hace falta Bueno... A Drip, compañero Encanto de tener este brogue otro día más Gracias, Abner Por ese maravilloso like Turuturum A los que os preguntáis de Twitch ¿Por qué me saltan likes? Es porque también lo estoy retransmitiendo en Facebook ¿Vale? No se pueden dar likes en esto Vale, vamos a ponernos algo de protección de calor Que yo creo que esto, esto y esto me protege de calor Nada, sale corriendo 5 carnes cuestan 490 rupias No me protege ¡Epa, epa, epa! Trucha Ignea me da esto No, tío, no Se pueden coger igualmente Aquí está ya Y me da un pedernal Mira qué rico Estos me tocan mucho la moral Su madre No, no, no No, 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 no Llévate esta Ah, perro Sabías que les... Conseguí este ropaje Pero... Esta ropa la conseguí en el desierto La compré Más bien, no es que la consiguiese Epa, qué mal Sí, sé que puedo reparar las armas Pero... Me da un poquito igual A ver, ¿estoy yendo por buen camino? Eh, sí Pero si me giro un poquito por aquí Hay... No, espera Fósil del volcán Guardamos Sabía que tenía que sacarle para una misión Dentro de nada Dentro de nada me quemaré Sí, sí, sí Ya lo sé Por eso tengo que ir por el borde Pero bueno Todavía no Será si me meto Allí Sí, sí, sí Sé que ya está volando Me quemaré Si me meto Hacia el santuario Que está aquí Me quemo No sé Pero tengo que ir Por el lateral Al santuario Sé que... Sé que me quemo De hecho creo que El santuario está aquí Al otro lado O por aquí Me da el estable Te vendrán Joder, macho Qué rapidez El tío Me está atacando otro Igual no me interesa Cogerme esto ahora Mi flechita Mi flechita A la posta te vende elixires Pero... Si me acerco Tranquilo Lagarto y ni fugo Vale Mi primer lagarto y ni fugo Que me decíais Que necesitaba Diez Y esto que me da Propia dorada Ni tan mal Joder, macho Vale Vamos a coger esta mierda A ver El este Está justo ahí Decís que me quemo Así que Voy a asomarme solo Para marcarlo Así ya me dejo De tonterías Si entras en la ciudad Ganón Ya podrás comprar Parte de la armadura Ya Pero no No he entrado Tenía que haberlo hecho Soy un poco tonto Pero bueno Todavía no han subido La temperatura Déjame en paz Tío pesado Lo curioso Si no me está saltando El este Ahí está Aquí sí que me quemo Aquí sí que ya me quemo Ir a por él Pues como que no me apetece Puedo Puedo ir pasando Mil Puedo ir paseando Por aquí tranquilamente Voy a subir A ver Tío pesado Uh Tu hacha Es que me gusta Tu hacha Tu arco Arco de caballero Tú me interesas Y tú también Eso como que no puedo tocarlo ¿No? Esto es un golem Que le den al golem Mita este Me está marcando Ese santuario Amigo Que no puedo Que me quemo Que perra Es el localizador O comemos Milvasado Sí Mola lo de comer Milvasado Está bien bueno A ver Tú 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 Ahí está ¿Qué hago? Tanto a subir para nada. Aquí me quemo, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué me quemo tanto? Si estoy lejos. Ah, por el arco. Te voy a coger esto, pero... Joder, me estaba quemando por el maldito arco. Gracias, chicos. Soy tonto. No me lo tengáis en cuenta. A ver. Vamos a tomarnos... Es que todos me dan algo ahora. Tomo esto, esto y esto. Que yo quiero sacarle... Al de atrás. Hago en vuestra madre. Vale. Vale, en la que me he metido. ¿Quién me lanza ese fuegazo? Mierda, no la atrapé. ¿Qué burro soy? Pues nada, vamos a coger... Esto mismo. Joder, ya me estoy quemando otra vez. Vale, ya hemos llegado a donde tenía... No, no tengo el DLC, pollo. A ver, el santuario ese lo puedo ver aunque sea. A ver, vamos a recuperar. Sería interesante que pudiese ir a por... A por este santuario. Santuario. Como que estoy super al lado, ¿no? Ahora estoy menos cerca. Me quemo. Me quemo, me quemo, me quemo. Sé que hay uno por aquí. Como justo detrás de esta montaña, ¿no? Ahí uno. ¿Puedo subir la montaña sin quemarme? Es el punto tope, ¿no? A ver, si me asomo y lo veo... ¿Lo veo desde aquí? Claro, una cosa es resistencia al calor y otra cosa es... Vale. Me voy a dejar de las tonterías, aunque tenga el poder del otro. Me protegeré siempre. Vale. Me protegerá siempre. Quedémonos con eso. Vale. Vamos por ahí. Y por aquí arriba... Ahí yo creo que hay algo. Así que nada. Esto es hasta que no tenga el oio ni fugo. No puedo. He visto solo un lagartín. He visto dos, en verdad. Vamos a equiparnos este arco. Vamos a equiparnos este arco. He visto ahí otra vez ni fugo. Sí. Lo he visto. Vale. Hola, Víctor. Ponte el alma elemental de hielo. Así no te quemas. ¿En serio? ¿Con la de hielo no me quemo? A ver, lo voy a probar. Porque no pierdo nada por probarlo. Pero me suena un poco a troleada. Tiene toda la lógica. No te lo veo a... Ah, sí. Pues sí que baja la temperatura. Pues suena troleada, pero... La voy a intentar. Porque es un santuario, ¿sabes? Y qué pena. No lo había visto. ¡Eh! Este tampoco. Tengo que estar más pendiente. Me quemo igual. Me quemo igual, tío. Da igual que tenga la de hielo o que tenga cualquier otra. Sí que es cierto que me baja la temperatura. En algunos sitios no. Vale. Será que si tengo algo... No me quemo. Pero ahora mismo sí que me quemo. A ver. Hay un santuario como... Siguiendo esto de frente. Ahí de frente. Como en un laguito. Entiendo que es eso. Avisadme si hay rollo un centaleón por aquí o algo así. Porque... La verdad es que tiene toda la pinta de que en esta esplanada haya aquí un centaleón. Vale. Si vas a la mina de ahí... Ahí tiene pinta de haber algo. Muchas gracias. Cuac. Catorce. Compañero. Solo funciona en el desierto. Ah, no sabía. Vale. Me parece invitado dando ese salto, ¿no? Tiene pinta. Aquí... Vale. Vale. Y entiendo que... El que hay en este laguito será una pruebita. Y por eso no lo veo. Habrá que... Sacarlo. Buah, ni cerca, tío. Voy a subir hasta arriba de todo y salto. Estaba yendo a por la... Ah, por la... Espada. Esta... Del mal. Que me han insistido... Varias veces. Y digo, pues voy. Un ataque furtivo le podré hacer, ¿no? Muerto. El escudo. Abrimos ya esto. A ver qué me da. Un zafiro. Hay otro escudo ahí. Lo voy a abrir sin más. Creo que en el bosque coloja hay un montón de santuarios. Sí. Hay cuatro o cinco. Hay más cofres. Es... A ver. Voy a guardar... Esto. Una espada maestra es la mejor del juego. Yo me lo sé. Porque creo que aquí en medio hay un santuario. Es normal que haya... Mira, allí veo un recuerdo. Visitante de las ruinas. Debes enfrentaros a una prueba. Allá hacia el santuario oculto en este lugar rodeado de tinieblas. Hay algo que me dé luz, aparte de esto. Vale. Tengo que traer algo hasta aquí. El imán me da luz. Vale. Aquí lo he localizado. ¿Y dónde está la bola que tengo que traer? Está ahí. No puedo atraerla. Es un bicho. Es un inok. Bueno, sencillo, ¿no? ¿Va a ser todo el bosque así? No se quita esta mierda. Siempre... Siempre va a ser oscuro esto. Pues qué pena no tener el otro santuario, tío. Ya te lo digo. Creo que no es la manera que tenía que haber completado esto. Resiento, ¿no? No se quita. Aquí se ve un poco más claro. Encender antorchas. Vale. Y va a ser todo el bosque así. En serio. Porque no me muero un carajo esto. Si se va a ver así. Por eso me decís lo de la antorcha. Protección. Sí, yo lo he hecho. Núcleo ancestral. Guay. A ver, ¿entonces se usa la antorcha o no? Omitimos esto. Y conseguimos el simbolito de valía. Perfecto. Vale. Genial y maravilloso hoy, eh. Ni tan mal. Ahí estamos. Pues nada. Vamos a... Hay algo más por aquí que deba... Investigar. ¿Hay alguna sorpresita que no sepa? Claro, es que hasta aquí he llegado volando. Haciendo un poco de trampa, creo yo, ¿no? La antorcha igual debería cambiarla. Porque la antorcha supongo que se desgastará. Desgastará. Estoy yendo, pero necesito ir al sur. Este otro de fuego es interesante. A ver, sí tiro. Vamos a tirar esto. Va, me ilumina, pero tampoco... Una barbaridad. Pero esto sí que entiendo que no se desgasta. Pero mira, sirve para ir quemando. Uy, si hay un lago aquí. Voy al bosque. Hay cinco o seis santuarios. Sí, pero ¿y cómo salgo? Me hace daño. Ya no puedes irte. ¿Ya no puedo irme? Me lo estás diciendo en serio, tío. Al bosque... Vale. Tengo que irme nadando. Y se ha roto. Estupendo. Estupendo. Y ya no tengo ni antorcha ni nada. ¿O qué? Y... A ver, vamos a tirar esto. Ya no puedes irse de teletransporte. Tengo que irse de teletransporte aquí. Tío, es que estando ya aquí me da toda la pereza del mundo. Eh, eh. ¿Me he muerto? Sí, me he muerto. No sé hacia dónde estoy yendo. Sí o sí, tengo que teletransporte. Sí o sí, tengo que teletransporte. No hay ni un misero puente aquí. Mira, un cofrecito. A ver, pesado. Abre el cofre. Ámbar. ¿Y hacia dónde está el puente? Mira, ¿sabéis qué os digo? Entiendo que esto es una esquina. Puedo volar. No. ¿Por qué de repente bajo tanto? ¡Hijoputa! 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 ¿Por qué de repente me baja tanto? Ahora voy mucho más alto. ¡Hasta luego, Lucas! Sí, venga, con un antorchito le voy a dar ya a ti. ¿Pero qué haces, tío pesado? Que no quiero enfrentarme a ti. Que yo quería carne de caza. Ahora me hielo. ¿No puedo ir? A ver. ¿Qué más tengo de hielo? Esto. Esto. Y esto. No, no me deja. Vale. No puedo ya. Lo he decidido. Que me he dado cuenta. He decidido que me he dado cuenta. ¿Tengo que ir ahí? Está bastante lejos, eh. No me mola que esté tan lejos. Vale. Me voy a poner... La ropa bien. ¿Dónde está? ¿El pantalón ya lo tengo? Aquí. ¿Qué necesito para poder entrar? ¿Tengo que entrar por una puerta específica o algo así o qué? ¿Luna Carmesí? No. 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 vez estás más lejos. Amigo. ¡No! No me lo creo. ¡No! 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 ¿Está muy rodeada la torrecita o qué? Es complicada de subir. ¡Vaya rodeo estoy haciendo, tío! Tío, con lo fácil que os resultaría saltar desde ahí. ¡No! 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 ¿Qué habrá el mapa? ¿Para qué? Estoy medianamente cerca Gracias, Derlis Compañero A ver, me voy a acercar Veo el panorama y me voy Que ya estoy escuchando a mi niño Y ahí veo otro recuerdo Muchas gracias por compartirlo en directo, compañero El Pedernal Había uno que me daba diamantes Ahora que me acuerdo, tío De los Zora No me acuerdo que tenía que llevarle ¿Qué son esos bichos? Vamos a tratar de coger esos bichos Que tienen pinta de alargar todos De estos hay una roca Donde el primer Una roca donde primero coloca Hay un color y un santuario Bueno, no te iba a matar Pero me pasas por delante ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué? 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 Ah etrés hay una roca donde primero hay un color y un santuario ah, que no puedo acceder a la torre así como así se te recia como haces para transmitir en HD podría retransmitir a más calidad pero Facebook no me lo permite o antes Facebook no me lo permitía y no le he modificado estoy pues nada con capturadora de programa utilizo el XSplit que me mola más que el OBS y así puedo retransmitir en dos sitios al mismo tiempo vale entiendo que ahí hay enemigos y de tipo electro estupendo con agua no, a la torre de al lado no los mates hay un camino de torres y llegas a ver si salto a esta torre que tengo que hacer porque vale puedo subir vale, pero dentro de la torre me puedo meter si llego yo vuelando desde aquí puedo llegar hasta aquí la roca la roca se rompe sola o que hay uno y no tengo flechas tampoco y no voy a llegar seré burro usa regalo ah, revali muchas gracias Rodrigo Muñoz o Muñoz Rodrigo no 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 o ¿Qué? 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 Vale. Vale, llegué. Activación de torre... Ah, la roca da igual. Es una calavera, tío. Yo tengo tres círculos de estamina y 30 corazones. Joder, porque te has pasado todos los santuarios. Ha habido, sí, por haber. Muñoz, Rodrigo, compañero, muchas gracias por ese like. Vale, pues con esto... Con esto ya tengo todo, todo el mapa. Un mandoble... Vale. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Millones y millones de gracias por teneros aquí. Se agradece... Muchísimo. Eh, asume caso... Ah, hazme caso. Mandoble arriba de la carga. Que tire... No puedo subir, ¿o sí? No puedo subir. ¿Puedo subir por la calavera? Bueno, está guardado. No... No... No puedo nada. A ver. Te voy a hacer caso. Ahí está. Un buen mandoble. Te encendía como que lo lanzase. No, 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 no. No puedo subir por la calavera. vale, vale, vale no sé cuál tirar ahora voy a tirar ya es que esto me lo dijisteis pues voy a tirar esto y nada chavales con el mandoble real en la mano me despido por aquí a ver, ahora si me gusta más me despido por aquí y millones y millones de gracias, chavalotes se agradece muchísimo, espero que una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos, espero que los cuente en el siguiente video, en el siguiente directo, perdón todos los días a las 2 de la tarde, hora española aquí en Twitch y en Facebook encantado de teneros, Milu Games o Milu Barra Baja Games, me encontráis y listo, millones de gracias e e e e e e